En el primer y segundo día de noviembre, algunas familias se reúnen para honrar a sus antepasados con flores, música y por supuesto no puede faltar comida, mucha comida. Muchos aprovechan los vientos fuertes para volar barriletes o cometas que representan el importante lazo de amor que existe entre ellos y sus antepasados. Los pueblos de Santiago y Zumpango en el departamento de Zacatepeque, Guatemala, realzan la belleza de esta tradición con el festival de barriletes gigantes que se pueden ver volando sobre las tumbas en los cementerios. Sus colores y bellos diseños suben al cielo como símbolo de una fuerte conexión ancestral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!